Gracias a la impecable organización deportiva de la Federación de Baloncesto de Madrid y gracias a Básquet Cantera TV quienes nos preparan las mejores imágenes de este torneo para siempre Estas son las alineaciones del partido Por parte del Fútbol Club Artenora Buen día, bienvenido a la malla del básquet y entrenados por Don Xavi Martina Con el número 4, Tidach Aguilera Con el 5, Iván Campoy 7 para Carlos Rubira 9, Víctor Fernández 10, Guillén Corral 11, Adrián Arqué 12, Dino Rabonchich 13 para Raimond Carrasco 14, Martubau 15, Sergi Martínez Y número 18, Marcel Ramón Y por parte del Real Madrid y entrenados por Don Javier Méndez Con el número 4, Acoidán Bacardi 5, Arturo Sánchez 6, Adrián González 7, Jorge Bueno 8, Pablo Romero 9, Fidel Gómez 10, Sergio Ávila 11, Germán Casansi 12, Lázar Mutich 13, Pablo Hernández 14, Francisco Salvador Y número 17, Luka Dolchich Arbitrarán el partido de los colegiados Morales y Sánchez Y ahora disfruten del espectáculo de la moncesto Salvatore 1, 2, 3, 2, 1 Ahí está Regoño Censillo, primera canasta del partido para Salvador. ¡Alto! 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 Y la canasta ahora para el Barça, Radoncic, dos. ¡Alto! 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 ¡Vivio! ¡Wow! ¡Ese rebaño palmeo! Carrasco, dos. ¡Viva! ¡A Rápido, a Rápido! ¡Guau! ¡Ganasta! ¡Fallamos en el tablero para Rolaučić! ¡Macharty, uno más! Primera persona en el jugador del Real Madrid, Mudici. Primera persona en el jugador del Real Madrid, Mudici. Primera persona en el jugador del Real Madrid, Mudici. Primera persona en el jugador del Real Madrid, Mudici. Primera persona en el jugador del Real Madrid, Mudici. Primera persona en el jugador del Real Madrid, Mudici. Primera persona en el jugador del Real Madrid, Mudici. Primera persona en el jugador del Real Madrid, Mudici. Ávila Ahí está la lucha infernal para el rebote ofensivo Conchich, dos Y ahora es que está la lucha Raúl Chich Y fácil de aclarar para la canasta De Víctor Fernández, tiempo muerto en la pista Y ahora es que está la lucha Ahí está la asistencia y la canasta Víctor Fernández, dos Ahí está la corta, una remasta más para el Barcelona Sergi Martínez-Dos ¡Vamos! 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 ¡Luca Donchich! ¡Luca Donchich! ...el de Madrid, McCarty ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Matarte! ¡Dos! ¡Vivo! ¡YES! ¡Ráunce! Uno más. ¡Ráunce! 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 ¡Dos! Hay cambio en equipo blanco. Entra el dorsal. El número trece. Hernández. ¡Gracias! 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 Concluye el primer partido marcador profesional 16,15 25. 25. 2. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 13. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está con la autoridad! Canasta para el refino de trabajo, Roboncic. ¡Vamos! 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 ¡Vaya entrada espectacular! El canasta Gonsic y sin tiempo para descansar va en la canasta y habrá tiro adicional Personal por Jake, personal del dorsal número 8, primera para Pablo Romero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!